Buenos días, vecinos y vecinas de Pulianas. Me dirijo a través de este vídeo para informaros de la extrema gravedad que estamos atravesando en nuestro municipio en cuanto a la pandemia del COVID-19 se refiere. Como habréis podido informaros por otro tipo de medios, nuestro pueblo está atravesando una crisis muy grave. Puede que sea la crisis más grave de toda esta pandemia. Tenemos unos datos muy preocupantes. Saltamos la cifra de 1.500 por cada 100.000 y ayer me comunicaron desde la Delegación de Salud que tenemos activos unos 80 casos de coronavirus contagiados en los últimos 14 días, de los cuales tenemos una cifra muy preocupante de hospitalización, incluso de vecinos nuestros hospitalizados en la UCI. A través de este vídeo os pido un ejercicio de máxima responsabilidad. Esto no se trata de un juego. Esto es una preocupación que nos atañe a todos. Yo os traslado tanto mi preocupación como mi enfado en esta situación. Hay algunas personas que no son conscientes de lo que estamos atravesando y que todavía vemos como en nuestras calles hay gente sin usar mascarillas, gente sin respetar las normas básicas de salud. Por eso, desde el Ayuntamiento de Puliana vamos a iniciar una campaña de concienciación y de actuación policial en cuanto a los contagios se refiere. Se van a incrementar las medidas conjuntamente entre policía local y guardia civil. Se acometerán cuantas denuncias sean necesarias por el incumplimiento de dichas normas y también se va a hacer un seguimiento exhaustivo de que todos los contagiados realicen el confinamiento como se les indica desde la Delegación de Salud. Por eso, os informo de la actuación a llevar a cabo. A partir de la semana que viene se va a suspender toda la actividad municipal relacionada con este ayuntamiento. Se cerrarán todas las instalaciones municipales, se cerrará la casa consistorial y empezaremos con la desinfección de nuestras calles y espacios públicos. Entre todos, tenemos que intentar bajar esta curva, aunque la tenemos ahora en el punto más alto en nuestro municipio. También informaros que desde la Delegación de Salud se va a realizar en nuestro pueblo un cribado a través de un rastreo, que seréis llamados las casi 400 personas elegidas para hacer ese rastreo. Y desde aquí os pido concienciación y os pido que acudáis a la cita. Tenemos que entre todos y entre todas poder con este maldito bicho que tanto daño nos está haciendo. Pero os vuelvo a repetir, responsabilidad. Os pido a todos y a todas que realicemos un autoconfinamiento. Los gobiernos centrales y gobiernos autonómicos no han tomado esa decisión, pero yo os lo pido encarecidamente. Salgamos únicas y exclusivamente para cosas extraordinarias y muy justificadas. Y autoconfinémonos. La situación en Puliana es grave. Y entre todos tenemos que parar esta crisis sanitaria que estamos padeciendo en nuestro municipio. Así que vecinos, por favor, responsabilidad y cumplimiento de las normas. Muchas gracias y mucho ánimo.